Qué bonito es decir que el día de hoy firmamos un convenio tripartito entre el gobierno provincial, el gobierno parroquial de San Gerardo y esta administración municipal para el mantenimiento y la recuperación de la humedad de San Martín, que honrosamente puedo y seguiré insistiendo que fui partícipe del inicio de ese proyecto de recuperación de la humedad de San Martín y junto con doña Rebequita Nieves, la anterior presidenta del DAT Parroquial de San Gerardo. Hoy el gobierno municipal se vuelve a comprometer con un aporte de 50 mil dólares para la recuperación de esta humedad. Si bien es cierto, lo vamos a dividir entre este año y el próximo año fiscal, pero ese va a ser el monto que vamos a dividir. Lo digo, Cantón Girón, porque no solo es un beneficio para la parroquia de San Gerardo, no solo es un beneficio para la comunidad de San Martín grande, sino es un beneficio general para la sociedad jironense, para la sociedad provincial de la SUAI y, por qué no decirlo, para el Ecuador entero. Y hoy firmamos un convenio que es importante también. Ese es un ejemplo vivo de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. El otro día me fui a recorrer a la laguna de San Martín y nos fuimos con el señor alcalde y con el señor presidente de la Junta. ¡Hermoso! Una laguna que estaba tomada ya por los pocheros, por los vecinos que habían hecho zonas de pastoreo y resulta que era una laguna preciosa que hace muchos años, seguramente atrás, era una gran laguna. Tenía 28 hectáreas de esa laguna, imagínense. ¿Y por qué es importante recuperar esa laguna? Porque primero está el recurso hídrico, el agua. El agua que nos sirve para poder regar las comunidades que están hacia abajo. Y lo segundo que es importante es tener la posibilidad de poder recuperar una zona para que se convierta en un sitio turístico. Porque es importante más bien conectar la laguna de San Martín con la laguna de Busa. Y hay otra laguna preciosa que todavía yo no conozco, la laguna de Chogra. Imagínense lo lindo que sería hacer un circuito turístico. Un circuito turístico que vaya por el chorro de Girón, que vaya a San Martín, que vaya a Chogra y que termine en Busa. ¡Lindo! Que vengan los fines de semana las familias con los guaguas chiquitos a visitar las lagunas, a subirse en un bote, a poder tener un contacto directo con la naturaleza. A mí me parece que eso es precioso. Y aquí estamos precisamente para eso, queridos compañeros y compañeras. Que nos permita acercar a las familias. Que nos permita vivir en comunidad. Que nos permita acercarnos a la naturaleza. Que nos permita preservar el recurso hídrico. Pero preservar el recurso hídrico de de veras. No como algunos actores políticos que venían acá y decían yo defiendo el agüita. Y no sembraron medio árbol.